También queremos que se vaya alistando su hermano Wilfrido Cruz. Abreos aplausos para su hermano menor, Wilfrido Cruz, ya que en ese momento tiene el gusto y el honor de estar bailando este bonito baile, acompañada de su hermana, la festejada de esta noche. Ahora sí, que se vaya preparando su tío mayor, Maldonero Marcial, a ver dónde se encuentra, que se vaya alistando porque le toca su turno para frente a la pista. Maldonero Marcial A ver, queridos, un aplauso, le suétenme un aplauso, está muy bien, y lo rato que hay en esa noche. Así pues, que se vaya alistando su tía mayor, Lidia Cruz. A ver dónde se encuentra, que se vaya alistando porque ya le va a tocar su turno en ese momento. Ahí la tenemos, en vivo y a todo color, a ver, hasta pronto, a la señora Lidia Cruz. Que se vaya alistando. Que se vaya alistando. Que se vaya alistando. El señor Aureliano Amaya Ahora si, sentado a la presencia de su tía, Juana Cruz A ver la señora Juana Cruz que pase al centro de la pista Ahí la tenemos, a ver estos aplausos, que les escuchen estos aplausos Me voy preparando su tío, el stander, para que pase al centro de la pista Ahí lo vemos A ver esos aplausos A ver esos aplausos Señoras y señores A ver dónde está la señora Que se vaya alisando por favor Ahí lo tenemos A ver esos aplausos Que le escuchen esos aplausos Ahora les vamos a dar paso A los familiares De la mamá de la festejada Después de la tía mayor Josefina Solano A ver dónde está por ahí Después de la mamá de la festejada Ahí la tenemos A ver que le escuchen esos aplausos Para la señora Rechina Solano Qué bonito Qué bonito ambiente se está viviendo Hoy en este bonito mesito En esta bonita grabación De 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 Yaren Cruz Solano Ahora vamos a la presencia De su tío Amos Solano Hoy en este momento A ver esos aplausos Es un aplausos Para más Solano Ya que hoy Nos vemos muy contentos Celebrando Esta bonita pieza Ahora que pasa La señora Magdalena Blas No hay que cuidar De la festejada También Que pase El centro De la pista Ahí la tenemos Que ahora es un aplausos Que vaya listando su tío Raimundo Solano creo que lo agarramos con el bocado en la boca, pero le toca su turno por favor que se vaya alisando ahí lo tenemos se está parando eso a ver los aplausos a ver los aplausos para el tío Raimundo el cantante y ahora que se vaya preparando la señora Irene y ya que es el puerto de nuestro gran amigo Raimundo que pase al centro de la pista ahora que se vaya preparando el señor Acero Marcial a ver donde está por ahí Acero Marcial que pase al centro de la pista a ver que les voy a tener los aplausos para el señor Acero a ver a ver que se vaya preparando la señora Floralia Castillo a ver donde está la señora Floralia Castillo tenemos de su presencia aquí en la pista a ver que la señora Floralia creo que estaba en la cocina pero ya hizo su tiempo para unir se vaya preparando el señor Alberto Castillo Alberto Castillo por favor le toca su turno que pase al centro de la pista ahí lo vemos entrando a ver los aplausos a nuestro gran amigo Alberto Castillo que se vaya preparando la señora Marta Sierra Marta Sierra que se vaya preparando por favor a la señora a la señora a la señora ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la rueda de los que no se han cansado? ¿Dónde están las manos arriba? Las manos arriba de los que no se han cansado De los que terminando el baile se van a ir a galopear De aquí hasta el panción Alza la mano muchachos Ese muchacho de la penana negra seguro galopea ahorita Seguro Ahora sí muchachos y muchachas agárrense de la mano Agarradito de la mano frente a frente Porque nos vamos bailando y gozando y galopeando Hasta la Sierra Meje porque la mano es bonito, dice El baile es perfecto, cumple el hombre con hombre Así que todo el mundo es la herramienta de la mano Los que están nos callan el bongo, un saludo Hace la mano muchachos Y lo que hemos trabajado es que te escuchen el jimbrido Bueno, no, 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 no ¿Ya se cansaron? Entonces apartemos Allá para darse el saludo La familia cruza el lago Válale, arriba Arriba las manos L-50, 50, 50 cincuenta, 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 cincuenta y así va la gente de San Andrés ya esta noche con Lesslie y Ely en su colaboración seguimos bailando, seguimos gozando y así va la gente de San Andrés 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!